El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, encabezó un acto donde resaltó la trayectoria de los trabajadores que fueron condecorados por sus años de servicio en el Poder Judicial. En el evento, el magistrado mostró su reconocimiento por la gestión que ejerce el personal que elabora en esa institución. En nombre de todos los magistrados y magistradas que integramos del Tribunal Supremo de Justicia y del mío propio, quiero felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras judiciales porque día a día hacen posible tan noable labor de administrar justicia, cumpliendo de manera eficiente las actividades que son propias de los órganos jurisdiccionales. Moreno también manifestó que no descansará en trabajar por la estabilidad de los servidores que hacen vida en ese organismo.